¿Cómo se sienta que mis derechos se satisfacen? Para que yo sienta que mis derechos se satisfacen, por supuesto que en primer lugar reivindico la verdad. No solo el conocimiento, sino el reconocimiento de la verdad. Algo que sabemos es que los procesos como el que están ocurriendo en Colombia sirven para que se deje de implementar el negacionismo y la justificación de hechos que son conocidos por toda la sociedad. El genocidio contra la Unión Patriótica, por ejemplo, que fue el crimen de lesa humanidad en el marco del cual fue asesinado mi padre, es un hecho conocido por la sociedad, es un hecho afirmado por los medios de comunicación y desafortunadamente negado por el gobierno, negado por las fuerzas militares. Yo creo que romper con esa negación y con esa justificación es un punto de partida fundamental. También creo, por supuesto, que para que mis derechos se satisfagan, uno de los elementos vitales es que el acuerdo de paz que se discute hoy en Colombia se lleve a feliz término. No solo que se refrende, no solo que la sociedad colombiana diga que sí a los cambios que tienen que hacerse, sino que además esos cambios realmente se hagan. Y esto lo pienso porque creo que lo que se está discutiendo hoy acerca de la paz en Colombia, esas transformaciones, esos cambios institucionales, esos cambios en términos agrarios, políticos, incluso a nivel de la política de drogas, son la realización de un sueño inconcluso de las víctimas, son la realización de una demanda por la cual justamente se ha querido atacar a las poblaciones, un modo de vida que han tenido las poblaciones en Colombia y que ha sido considerado un estorbo para las empresas multinacionales o incluso para el propio Estado colombiano. Creo que cuando eso deje de ocurrir y cuando en cambio se logren esos cambios y transformaciones que hoy estamos discutiendo en Colombia, yo veré satisfechos, por supuesto, mis derechos.